Dice, arre su parejita compa, dice nos vamos Música Y no he podido, por ser mojado, pues para todo me pide la licencia Música Se me hizo fácil, comprar un carro, para sacar a, pasear a mi cresencia Música Y por la noche, fui dar al bote, pues no traiba, ni luces, ni licencia Música Al fin de todo, salí del bote, con muchas ganas de ver a mi cresencia Música La vi paseando, con un gabacho, el mero jefe que arregla las licencias Música 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 Ando buscando, también trabajo, soy carpintero y mariachi de experiencia Música Música De que me sirve, tener oficio, si para todo, me pide la licencia Música Ya me regreso, pa' mi laredo, aquí he sufrido, ya basta de vergüenza Música Estos gabachos, son abusados, perdí mi carro y me quitaron a chencha Música 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 Ando buscando, también trabajo, soy carpintero y mariachi de experiencia Música Música De que me sirve, tener oficio, si para todo, me pide la licencia Música Música Estos gabachos, son abusados, perdí mi carro y me quitaron a chencha Música 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 Música